Entonces, nosotros quisiéramos que hubiera menos reparto de dinero a particulares y más empleo. Una persona no quiere que le des limosna, quiere que le des trabajo, que tenga la oportunidad de trabajar, que pueda vivir con dignidad, si no quiere que le des, quiere que le ayudes a pescar, no que le des el pescado frito porque nada más le vas a dar uno, no, enseña la pescada, dale la oportunidad de pescar y entonces no nada más tendrá un pescadito. Es decir, creímos que se han ido tomando decisiones, no siempre las mejores, y quisiéramos que se tomaran decisiones que favorezcan al país. No crear una especie de clientelismo político, sino realmente algo, decisiones que favorezcan a nuestro país en México.